Este recurso es un proyecto que se metió al Instituto Nacional de las Mujeres a principios del año, en enero específicamente. Es un recurso que nos va a llegar en próximos días, ya el mes próximo estará erradicándose la administración. Son 300 mil pesos de recurso federal extraordinario, específicamente para el Instituto Municipal para las Mujeres a través del INMUJERES. Es un recurso para capacitaciones prioritariamente a funcionarios de primero y segundo nivel. Es para asignar presupuestos etiquetados con perspectiva de género. Se harán mesas de trabajo, foros públicos, una serie de actividades que posteriormente con todo gusto les estaremos informando en tiempo y forma. Decirle a la ciudadanía y a las mujeres que este es un logro bueno, muy bueno por parte de la administración que preside el licenciado Gilberto de Valle. Esa instrucción precisamente a que estamos comprometidos con el trabajo y a las instrucciones que el licenciado Gilberto de Valle en su momento, el licenciado Benjaime Drano, tuvieron a bien darnos. Este recurso lo tenemos que ejecutar de aquí a diciembre y es específicamente para acciones y capacitaciones del Instituto Municipal.